La información es poder Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza. Gracias por acompañarme hoy en esta edición del show La Señal. Salimos aquí todos los lunes a las 11 de la mañana aquí en Facebook Live. Presento información sobre temas inmigratorios y si tienen preguntas, favor de ponerlas aquí en Facebook Live y voy a colectar las preguntas porque vamos a contestar las preguntas en las próximas ediciones de La Señal. Hoy quiero hacer el primer video de una serie de videos sobre el tema de los castigos de 3 y 10 años. Esta edición es la primera de 3 sobre este tema de los castigos de 3 y 10 años. A veces se refiere al castigo como la barra hasta la barra permanente. Se podrían decir que son prohibiciones, castigos. Hay muchísima información saliendo ahora en las redes sociales sobre estos temas. Muchísima gente me está hablando, diciéndome, Oye, he oído que ya se acabaron los castigos de 3 años y 10 años. Eso no es verdad. Eso no es correcto. Sí hubo un cambio en la política de Homeland Security. Hace unos meses, Northwest Immigrant Rights Project aquí en Seattle metió una demanda en contra del gobierno porque el gobierno, bajo Trump, empezó a interpretar las prohibiciones en una manera que no fue justa. ¿Cuáles son estas prohibiciones o estos castigos? Hay como 3 categorías de castigos de que vamos a hablar en este video. 1. Hay un castigo de 3 años si una persona viene a los Estados Unidos y está aquí sin permiso, sin autorización, 181 días hasta 364 días. Si yo estoy aquí que venga con visa o sin documentos y estoy aquí más de 181 días, pero menos de 365 días, salgo, estoy sujeto a un castigo de 3 años cuando me salga, cuando me vaya, cuando me vuelva a mi país. Eso quiere decir que no puedo volver por 3 años debido al hecho de que yo sobrepasé mi estancia más de 180 días. Que sea una estancia ilegal o una estancia después de los 6 meses que uno recibe con la visa. La segunda categoría es un castigo de 10 años. Si alguien está aquí 365 días o más sin permiso, sin autorización, por ejemplo, sobrepasó la visa más de un año y sale, eso es un punto súper clave para que se apliquen estos castigos, la persona tiene que salir. Si una persona vino y estuvo aquí 365 días o más, sale y quiere regresar, no puede regresar por 10 años. 3. Hay una tercera categoría que se dice es como la barra permanente. Es un castigo permanente y se aplica cuando alguien viene aquí, está aquí 360 días, 366 días que diga, sin permiso, sale de su voluntad o bajo deportación. Si esa persona regresa de nuevo, ilegalmente, ilegalmente, después de haber acumulado más de un año de presencia ilegal, está sujeto a un castigo permanente que requiere que la persona salga del país y que esté fuera del país por más de 10 años, 10 años o más, en dado caso, después de pasar los 10 años en el extranjero, la persona puede aplicar por un permiso para aplicar de nuevo para la residencia, suponiendo que sea elegible. Son el castigo de alguien que tiene más de 360 días de presencia ilegal, sale bajo deportación o de su voluntad y regresa de nuevo sin permiso, está sujeto al castigo o la barra permanente. Estos temas son complicados y voy a compartir unos ejemplos con ustedes. Hoy voy a hablar de dos ejemplos. En la segunda video, otros dos ejemplos y contestar sus preguntas. En la tercera edición de este tema de los castigos, voy a presentar dos ejemplos más y contestar las preguntas que tienen sobre estos temas. Estos castigos sirven para castigarle a la gente que abusa de la visa o viene ilegal más que una vez. So, ejemplo uno, el primer ejemplo. María. María es de México. María llegó aquí con visa. Que sea visa de turista, de negocio, lo que sea. Ella viene el primero de enero de 2009 con visa. Ella viene legalmente con visa el primero de enero de 2009. Ella, llegando con una visa de visitante, recibe una estancia legal de seis meses. Esos seis meses se acaban el 30 de junio del año 2009. Llegó el primero de enero de 2009. Puede quedarse aquí legalmente sin acumular presencia legal hasta el 30 de junio de 2009. Vamos a suponer que María toma la decisión de sobrepasar su estancia y no regresa a México. No regresa a México hasta el 31 de mayo del año 2010. ¿Qué significa? Bueno, entre el primero de enero... No, que diga, esto es importante. Estos temas son confusos, muy confusos. Ella empieza de acumular presencia legal el primero de julio del año 2009. Entre el primero de julio 2009 y el 31 de mayo de 2010, cuando salió de su voluntad, ella acumuló 11 meses de presencia ilegal. En total, estuvo aquí 17 meses, seis meses de estancia legal y 11 meses de presencia prohibida. En dado caso, si ella quiere regresar de nuevo el primero de agosto de 2010, si la dejan entrar, suponiendo que la dejan entrar el primero de agosto de 2010, ella acumuló una presencia ilegal de 11 meses. Menos de un año, pero más de seis meses. Entonces, vamos a suponer que María se casa con un ciudadano estadounidense y que se casan ellos el primero de septiembre del año 2010. ¿Qué significa todo esto cuando estamos hablando de los castigos? Si María se casa con un ciudadano de los Estados Unidos y quiere pedir la residencia, después de haber acumulado 11 meses de estancia prohibida, ella va a tener que tramitar un perdón porque sobrepasó su visa, su estancia legal, más de 180 días, 181 días. Y ella, en este caso, se casó en 2010 y aplica para la residencia en 2010. Después de acumular la presencia ilegal, ella tiene que tramitar un perdón. Eso es muy importante. Tiene que hacer un perdón porque ella pidió permiso o la residencia antes de 10 años. Entonces, si no has pagado el castigo, si no han pasado los 10 años, tienes que aplicar para el perdón. Ok, segundo ejemplo. Segundo ejemplo. María de México llega el primero de enero de 2009, viene con visa, viene legal. Su estancia legal se acabó el 30 de junio de 2009. Ella, la misma situación, regresó a México el 31 de mayo del año 2010 y acumuló 11 meses de presencia prohibida entre el primero de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2010 cuando se apartó de su voluntad. Ella tiene 11 meses de presencia ilegal. Vamos a suponer que María volvió de nuevo el primero de agosto de 2010 y vamos a suponer que la dejaron entrar porque a veces, más que nunca, se están enterando de la gente jugando con la visa y los están castigando y prohibiendo la entrada. Pero en este caso, vamos a suponer que María logró entrar de nuevo con su visa de visitante el primero de agosto de 2010. Ahora, vamos a suponer que ella, cuando llegó el primero de agosto de 2010, se quedó y el primero de septiembre del año 2020, ella se casa con un ciudadano. El día siguiente, ella pide la residencia. En este caso, tiene que tramitar un perdón. Bueno, esto fue la polémica. Durante la administración del presidente Trump, Inmigración tomó la decisión de que los 10 años se tienen que servir fuera del país. Es decir, hay un castigo de 10 años y tienes que salir por 10 años antes de que puedas aplicar de nuevo. Y esto provocó la demanda. Y todo lo que está viendo en las redes habla de este tema. En este caso, Inmigración recientemente determinó deshacer la política de Trump y volvió a la interpretación que existió antes de la administración de Trump. Y la conclusión aquí, en este segundo ejemplo, hablando de María de México, si ella vino de nuevo el primero de agosto de 2010 y metió la residencia en 2020, después de 10 años, es decir, que ella sirvió su condena de 10 años aquí dentro del país, ya puede tramitar su residencia sin tener que tramitar el perdón. Todo lo que está oyendo, todo el mundo, oh, ya se acabó el castigo, uno no es correcto. Porque en ciertos casos, si tienes menos de 10 años, es decir, que no han pasado los 10 años del castigo, tiene que tramitar un perdón. La única cosa que cambió, el único cambio aquí, es que volvieron a la interpretación anterior indicando que los 10 años pueden esperarlos aquí. Puedes estar aquí 10 años, si esperas 10 años para pedir la residencia, se perdona automáticamente sin tener que tramitar un perdón aparte. Es la única distinción, el único cambio. Todo lo que está viendo la gente en las redes indicando, oh, se revolvió el mundo y ya se acabó el castigo de 3 años, ya se acabó el castigo de 10 años, no se crea. No le pagues nada a nadie que le está diciendo que, oh, ya te puedes arreglar. No es tan fácil. Lo que tienes que hacer es buscar un abogado de confianza y pedir una consulta y revisar los hechos en detalle con el abogado, con la abogada. No te creas si un notario te dice, oh, te puedo ayudar. Ya se eliminaron los castigos. Eso no es correcto. Es más fácil este cambio, pero no es tan fácil como se dice en las redes sociales. Ok, nos vemos el lunes que viene aquí en Facebook Live, en tu show La Señal y hasta la próxima. Gracias. 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 La información es poder.